Me creía que iba a ser un poco menos cantoso, pero voy a comentarlo, ¿vale? Porque no me gusta... Hay determinadas cosas dentro de este discurso que no me gustan, ¿vale? Hay muchísima gente, porque yo esto lo vi en un post de Stalingrado, creo que era Ivaningrado, no, Ivaningrado se llama el chico que normalmente... Bueno, realmente no sale ahora, pero como dicen que el presidente y yo estamos más unidos de que nunca la legislatura empieza ahora, hay mucha gente que ha interpretado esto como si estuviesen diciendo o estuviesen frivolizando con que hasta ahora se hubieran tocado los huevos. La verdad es que no, la verdad es que me imagino que a lo que se refiere es a que los cambios de verdad vienen ahora, que han tenido un paréntesis en forma de pandemia, en forma de COVID-19, y es ahora cuando de repente, de verdad, van a venir a empezar a... Ya tres meses apoyando al patriarcado. Muchas gracias, Jekru, que es ahora de verdad cuando van a empezar a articular grandes políticas progresistas que van a hacer avanzar el país y van a ayudar a los más necesitados. Vamos a escucharlo de nuevo. Desde el gobierno, ilusionados, ilusionadas, con más fortaleza que nunca, créanme que el presidente y yo misma estamos más unidos que nunca, y les digo que la legislatura empieza ahora, los cambios empiezan ahora, y desde luego, nuestro quehacer es sencillamente darle esperanza a la gente. A ver, esto ya de entrada me parece como el culo, es decir, yo entiendo que lo de la legislatura empieza ahora, te lo puedo llegar a comprar. Es decir, sí, hemos pasado un momento de excepción con lo del COVID y demás, una gestión pésima por vuestra parte. A esta señora que de repente toda la izquierda la está venerando últimamente, siendo la ministra de trabajo, tiene las peores tasas de paro de toda Europa. Pero más allá de todo esto, más allá de todo esto, esto Jano García os lo sabe contar muy bien, más allá de todo esto, aquí hay algo que me dice que me toca las narices, que es desde luego nuestro quehacer es sencillamente darle esperanza a la gente, ¿no? Hombre, el quehacer de los políticos no es darle esperanza a la gente, ¿vale? Para mí lo peor es que dice que ningún gobierno va a decir que hay que apretarse él. Cinturón, saludos. Sí, hombre, esto lo dice la gente desde fuera, esto lo dicen un poco, yo entiendo que normalmente un gobierno nunca va a decir voy a hacer políticas que te van a asfixiar, pringao, ¿no? Pero sí que lo de apretarse el cinturón lo suelen decir desde coordenadas cercanas a los gobiernos, periodistas y determinados tipos de cosas que básicamente intentan traducir lo que están diciendo en eufemismos los políticos con palabras bonitas a un lenguaje más real que viene a ser, oye, van a venir recortes, van a haber ajustes y va a tocar ajustarse el cinturón. Aquí está señora, a mí hay una cosa que dice lo que nuestro quehacer es sencillamente darle esperanza a la gente, ¿no? Nuestro quehacer no es darle esperanza a la gente, vuestro quehacer es hacer políticas que ayuden y que sean útiles. Yolanda Díaz Ferrolana que se presentó por Pontevedra para entrar en Pontevedra I.O. Sorpresa votó en estas elecciones de Madrid. Bueno, pero esto, fíjate, lo vimos ayer con el señor este. Nadie, o sea, al final, como el jefe de partido elige quiénes van a ir en las listas y a partir de ahí pues a cada uno le mandan a su circunscripción o a su región y demás. Además, yo creo que es algo habitual, no es algo que pase en Unidas Podemos que tenga muchísima cara. Es decir, hay muchos otros partidos que presentan, que tienen hombres fuertes, que van por determinadas regiones y por determinadas comunidades que nunca en su vida han pisado. Ayer era muy gracioso cómo lo definía, cómo hablaba de esto David Bravo, ¿no? Y cómo les hacían hacer el paripé de, no, habla de la fresa, habla de tal, habla de la A7. Y yo, pero ¿qué me estás contando, tío? Si yo no sé nada de la fresa en la puta vida, he hablado de autopistas, ¿qué me estás contando? No, pero tal, y te da un argumentario y tienes que tirar con ello. Pero lo que quiero decir es que los políticos no están para darle esperanzas a la gente. Porque darles esperanzas a la gente cuando el futuro es desesperanzador es engañarles, ¿vale? Es hacerles creer que se viene algo guapísimo cuando en realidad se viene una puta basura que flipas, ¿vale? Darles esperanzas a la gente, yo qué sé, tío. Es como ver el tráiler de la última temporada de Juego de Tronos, teniendo en cuenta lo que se nos puede venir encima. Y encima, si me estás diciendo que lo que vas a hacer no son recortes y no es recortar el gasto... Nos freirán a impuestos a todos, pero al menos a ti no se te caerá el pelo por ello. No, a mí por los impuestos no se me caerá el pelo, se me caerá el pelo por otras razones, lo cual es un poco peor. Bueno, vamos a terminar de escuchar. Sencillamente darle esperanza a la gente. No, mal, no hay que dar... O sea, ese es el concepto este de la política idealista de dar esperanza a la gente, abrir un nuevo... No tienes por qué darle esperanza a la gente. Yo prefiero que seas honesta, que estés dándole esperanzas a la gente y diciendo que no va a haber recortes cuando es imposible, ¿vale? Que no haya recortes de aquí a uno, dos, tres años. Lo que es posible, y esto sí que me lo creo, es que convoquéis elecciones para que los recortes se los coma el Partido Popular. Eso sí que me lo puedo llegar a creer. Nunca más escucharemos a un gobierno que le diga a sus conciudadanos que toca ajustarse el cinturón. No, lo que este gobierno le dice, el presidente y esta vicepresidenta, les decimos que ha llegado la hora de devolverles en forma de derechos los que le han sido arrebatados a modo de sufrimiento, de sacrificio y de mucho dolor. ¿Pero de qué está hablando? ¿De qué cojones está hablando? Es que a mí es lo que me jode, tío, de estos políticos, ¿vale? No le tengo especial inquina a Yolanda Díaz, ¿vale? Tampoco la tengo especial, o sea, me parece, pues eso, una pija de estas comunistas más, sin más. ¿Sabes, padres? ¿De qué coño se dedicaba a los padres? Los padres eran de estos de sindicatos, sindicalistas, este tipo de rollo, sin más, ¿vale? Sin más, una pija comunista más. Ahora, el rollito este que me reproducen muchos políticos, ¿sabes? Desde la política cuento de hadas, de... se acabó el sufrimiento, hay que devolverles derechos, necesitáis más derechos, necesitáis más tal... Yo, últimamente, ya os lo estoy diciendo que yo abogo más, tío, más que por hablar de derechos, que es de lo que habla absolutamente todo el puto mundo, de hablar de responsabilidades, ¿vale? Y de pensar que no tiene por qué ser el gobierno el que te saque las castañas del fuego, o que no es bueno, ¿vale? Y infantilizar a nuestros ciudadanos, y a la gente, y a la sociedad en general, mintiéndoles en la cara, diciéndoles que les vais a sacar las castañas del fuego cuando es mentira. Teio, mirándolo a la larga, este ha sido el peor gobierno de la democracia española en todos. Hombre, hay algunas cosas un poco generalizadas en estas cosas que has dicho, como por ejemplo lo de corrupción, pues no hay ninguna sentencia firme que lo acredite y nada por el estilo, pero sí que es cierto que es lamentable la deriva que ha tenido este gobierno, cómo ha gestionado la pandemia, cómo se ha relacionado con el resto de comunidades, cómo nos lo ha vendido, cómo nos ha engañado en muchos sentidos. Hay determinadas cosas, claro, como han ido una detrás de otra, yo por ejemplo lo del comité de expertos es algo que yo no sé cómo los españoles les hemos perdonado eso. Sabes, que de repente un día nos enterásemos de que la desescalada no había sido coordinada por un comité de expertos y que el comité de expertos eran los padres. Yo eso no lo entiendo, cómo la gente no salió a la calle y empezaron a arder contenedores, edificios y absolutamente todo. No es que lo hubiese aplaudido, pero es lo que me hubiese parecido normal, ¿sabes? Dada las circunstancias en ese momento concreto. Los seres, el caso neurona, bueno, más allá de todo esto. Pero sí que esta cosa, tío, de voy a devolveros en forma de derechos todo lo que os han arrebatado, este sufrimiento, sí que subyace una suerte de mensaje de que, de alguna manera, los ciudadanos estamos desamparados, ¿sabes? Ante el arbitrio de unos poderes que no se llegan a mencionar, que nos habrían generado muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor, que nos habrían hecho apretarnos el cinturón y demás, y de repente va a llegar el gobierno a darnos, en forma de leyes, en forma de derechos, pues una vida digna y todo lo que nosotros necesitamos para ser felices, ¿no? Y se acabó este sufrimiento, viene la esperanza y todo ese tal. Realmente esto son palabras vacías que no significan absolutamente nada. Además, Sergio recuerda cómo vino el gobierno de Sánchez como un cambio hacia la... transparencia, pero aparte de Maxing Huerta no he visto dimitir a nadie. No, y muy difícil que dimita esta peña, ¿eh? La verdad es que justamente lo hablábamos de que hace tiempo, cuando vino, no sé si fue la segunda o la tercera ola, pero creo que fue la segunda ola, cuando la segunda ola impactó en Europa, la segunda ola del COVID, yo hablaba con... bueno, no hablaba, salió la noticia de que el ministro de Sanidad de la República Checa había dimitido. Y era el segundo país con peores números de toda la Unión Europea. El país con peores números de toda la Unión Europea era España, que también ha sido... había sido el país con peores números durante la primera ola de la pandemia, cuando nos impactó en plan fuerte, y nuestro ministro de Sanidad ni dimitió en la primera ola, ni en la segunda ola, ni en la tercera ola, ni pollas en vinagre. Luego se fue a Cataluña y encima tampoco sacó unos malos resultados en las elecciones, lo cual yo creo que denota un poco el poco sentido de la responsabilidad y las gestiones vacías que no significan nada y que luego tienen cero consecuencias para esta gente. Ya lo puedes hacer genial, ya lo puedes hacer maravilloso, que si eres capaz de construir un buen relato luego a través de los medios de comunicación y las redes sociales y demás, la gente básicamente lo va a pasar por alto, sobre todo si estamos en un clima pues muy polarizado y estamos confrontando contra los otros, ¿vale? En este sentido, esta señora lo único que está... A mí este discurso me parece que no se dice absolutamente nada, simplemente pues insiste, ¿vale? Y de alguna manera respalda ese mensaje que a mí me parece tan nocivo y que infantiliza tanto a la sociedad de que es el gobierno el que te tiene que dar las esperanzas y los derechos y el que tiene que hacer que puedas tener una vida digna y no eres tú, que simplemente pues eres una hoja al arbitrio de las circunstancias que nada puede hacer y que necesitas la salvación de las fuerzas estatales. Algo en lo que cada vez estoy más concienciado de que es importante estar en contra y dar por ello la batalla cultural. Así que estos son todos los comentarios que tengo que decir sobre este clip que ha sacado el Huffington Post Política sobre Yolanda Díaz intentando quedar bien sin decir absolutamente nada.